Hola, gracias por visitar el canal de YouTube, Abre tu Mente MX. Presentamos videos de Biomagnetismo, Energía Natural, Desarrollo Mental y Sensorial. Queremos ofrecerte una visita al canal agradable, con videos breves, concretos, valiosos de contenido, solo información relevante e importante. Los videos de Biomagnetismo, desde la ubicación de los polos de un par biomagnético, los síntomas, la etiología o causa del padecimiento, posible vector de contagio o cómo se instaló el par biomagnético, y el análisis del padecimiento desde el punto de vista médico y del biomagnetismo. Los videos de Energía Natural tratan energía que beneficia al ser humano, energía magnética, piramidal, mineral, cósmica, ambiental, emocional y personal, con un profundo análisis, comprobación con experimentos y proyectos de ciencia, evitando suposiciones, fábulas y explicaciones esotéricas. En desarrollo mental y sensorial, los videos son tutoriales y cursos en línea para desarrollar la mente y aumentar el nivel de conciencia y sensibilidad. Esperamos que la programación del canal te sea entretenida, interesante y de mucha utilidad. Suscríbete para recibir los nuevos videos del canal. Invita a tus familiares y amigos. Abre tu mente MX, te da las gracias por ver el video y hasta el próximo. Siempre recuerda, el pensamiento es lo único que hace funcional tu energía. Cuida lo que piensas.